Teníamos que ganar, estábamos un poco nerviosos porque a veces el triunfo te lleva a jugar mal, pero la verdad que contento, contento porque empezó el primer gol y empezaron a entrar las pelotas, sí costó bastante el primer tiempo, como te dije eran los nervios, aparte el viento no ayudaba, la pelota se trababa mucho, sabíamos que en el segundo tiempo teníamos otro ritmo para jugar y fue así y se nos dio. Bueno, nosotros lo que teníamos que hacer lo hicimos, ganamos, sumamos goles, que era lo que teníamos que hacer, por suerte se nos dieron los goles, así que la verdad que contento. No, todos los partidos son iguales, acá no hay rival que se destaque, todos los equipos son iguales, todos los partidos son difíciles, imagínate que juega contra el último y es difícil, no hay equipo que sea difícil, son todos difíciles, no hay equipo fácil. Lo veo bien, lo veo bien porque es un equipo que dentro de todo se armó y ya como que tiene su base y dentro de todo vamos bien, todos los partidos bien, la verdad que lo veo bien. No, vamos por todo, vamos por todo este año porque estamos haciendo un sacrificio grande, mucho compromiso de los chicos, como te dijo recién Ike, jugamos ayer, vinimos hoy, estamos un poco cansados, pero le metimos la mejora, lo último se notó y creo que vamos tranquilos, vamos por todo pero vamos tranquilos, sabemos a qué estamos jugando y bueno, se ve en la cancha, se ve la unión que hay también en el equipo. Partidazo, sí, como siempre los chicos y yo, creo que a Villa siempre que todos les quieren ganar y creo que con paciencia, tranquilidad, si lo pudimos ganar, ellos se desesperaron en algunas pelotas, se desesperaron y bueno, nosotros decidimos aprovechar en el momento de que no hicimos los goles. Y ahora son partidos distintos, creo que ya de mano a mano y estamos preparados para esto, creo que ya más de uno ya ha jugado esto y sabemos lo que es, los jugadores me dicen lo mismo, creo que a la Martona siempre le pude convertir, así que muy contento por eso y bueno, esperemos el objetivo que es ser campeón, estamos para campeones. Saludos para mi familia, mis nenas, mis hijos y mis señores. Por suerte podemos terminar arriba primeros, con una diferencia del segundo y nada, un partido siempre difícil contra siempre un buen rival que creo que es el que más se parece a nosotros por la calidad de jugadores que tiene, es un rival fuerte atrás, de tres cuartos para adelante es muy rápido, tiene buenos goleadores, buenos jugadores de pelota parada, así se dio el gol de ellos, así que nada, por suerte ha sido un buen partido en el que ninguno lo hace sacar ventaja. Y siempre nos cuesta este partido, sí, porque es un partido que se deja todo, ninguno lo quiere perder, somos de los rivales más viejos de esta liga y la pica, viste, de querer ganarle siempre al clásico rival siempre está. Y bueno, nada, como tío, un partido duro, jugado también, porque los dos propusieron a su manera, los dos propusieron, nada. Por suerte salió un buen partido sin nada más que fútbol. Sí, por suerte pudimos terminar ahí arriba, que era el objetivo y el plantel está metido, ¿no? Contento por lo que, porque se logró lo que primeramente nos propusimos, que era terminar ahí arriba, con todos los jugadores completos, el plantel todo unido y sin ningún expulsado ni nada, así que nada, satisfecho con el laburo de todos los compañeros y que hacemos entre semana para después venir a demostrar acá para lo que estamos. En su primer partido se me la dejó servida, sí, la verdad el Lolito fue un partidazo, desbordó por afuera todo el tiempo, siempre, siempre obligando a los laterales, nada, ya la mayoría la conocemos como juega, sabemos que es un buen jugador individualmente, tiene mucho desequilibrio, y nada, viene a sumar, viene a sumar como todos, a darnos una manito en lo que haga falta. Bueno, fue lindo partido, como te lo dije el otro día en la radio, me tocó convertir de vuelta, por suerte para ayudar a los chicos, así que, bienvenido sea el gol. Como te dije, era una final difícil porque era ganar o empatar para poder clasificar nosotros y, bueno, así se dio el partido. Creo que juegan bien, ellos juegan bien con la pelota, tienen lindo equipo, pero nosotros, como te dije, una final que teníamos que ganar. A mi hija, a mi señora y a mi viejo. Bien, estamos preparados para lo que viene, bueno, espero que venga que vamos a hacer partido todos. ¡Gracias!